Hemos hecho bien segunda parte, no marca un gol, un golazo y poco podemos hacer contra eso. En línea general, igual tiene razón, yo creo que excepto 20-25 minutos hasta que nos pusimos bien a trabajar, pero sobre todo hemos tenido muchísimas dificultades en el sentido de la colocación y posicionamiento en el campo. Sí, es cierto, yo creo que Tito, en el último minuto que hemos tenido oportunidad de Tito, de primera parte, luego nos hemos cambiado bastante, nos hemos hecho buen trabajo, en ocasiones vienen por buen trabajo. ¿Por qué ha cambiado? Pues no lo sé, seguramente hemos hecho buen trabajo, nada más. Lo que hemos hablado un poco de vestuario, repito, de posicionamiento y de colocación, pues todo eso, independientemente de que Velasco cuando ha entrado o Pachi cuando ha estado, hemos hecho una segunda parte bastante buena. Producto de eso, pues hemos tenido oportunidades, no hemos realizado, pues eso.